Rocío Fonseca, a juicio mío, una de las activistas, mayores activistas de los ecosistemas que tenemos en América, que es una mujer con una carrera bien curiosa, estudió cosas realmente dificultosas, pero terminó haciendo un estudio en biotecnología y antes había estado haciendo una carrera técnica y después de eso estuvo trabajando muy fuertemente en inventar y hacer crecer uno de los programas, juicio mío, que Max y todos tenemos aquí en Chile, que se llama Startup Chile, justamente. Y ella fue una máquina que hizo crecer eso, hizo crecer los equipos, hizo crecer la confiabilidad en un proyecto que era nuevo, que se ganó el respeto de moros y cristianos, no había ningún gobierno que pueda tocar ni sacar Startup Chile porque el ecosistema lo defiende, le chincó la jote y no importa tu tendencia, y ella fue una de las grandes articuladoras de eso. Pero además de eso, una mujer que anda siempre proponiendo y pensando en cuáles son los sueños de Chile, cuáles son los sueños del país, cómo involucrar y cómo mostrar que gente está haciendo cambios y cómo visibilizar esos cambios. Dicho eso, no fue para nadie novedad, sino para todo un motivo de alegría y orgullo que haya sido nombrada hace dos años como la gerenta nacional de innovación de Corfo en Chile. De eso depende gran parte la productividad del país, la productividad del país tiene que ver con los empleos que se generan. La Corfo es una institución muy muy grande, que es la dueña de todas las empresas privadas que existen en Chile. Y entonces efectivamente la responsabilidad que tiene Rocío desde la innovación y desde crear ecosistemas internos y ecosistemas hacia afuera es simplemente desafiante y admirable. Así que sin más que eso, le hemos pedido a Rocío que pueda venir acá a inspirarnos, a conversar con nosotros un rato, y hablar también de los emprendedores y del rol de la política pública en ello. Así que Rocío, qué alegría verte y qué bueno que estés por acá. Sin más me callo y bienvenida a Rocío Fonseca. Muchas gracias por la invitación Felipe y muchas muchas gracias a todos los que están acá hoy día. Y efectivamente inspirador a las palabras porque siempre hablamos de la tribu y de cómo entrelazar y tener sueños en común. Y bueno, y comentarles un poquito también en qué estamos en Chile, para dónde vamos, si es que estamos perdidos o no y qué nos falta. Así que voy a empezar a proyectar. Ustedes me dicen si se ve la presentación o no. ¿Debiera o no? Bueno, efectivamente, Felipe dio una muy buena introducción respecto a la importancia de los ecosistemas, pero por qué tenemos que hacerlo y por qué tenemos que trabajar. Y básicamente esto nos pega a toda Latinoamérica. Obviamente acá traigo ejemplos de Chile, pero es porque nosotros como latinoamericanos dependemos de la explotación de recursos naturales. Y bueno, en Chile tuvimos el caso del salitre y después China inventa el salitre sintético y Chile se va a la quiebra porque efectivamente teníamos un producto que era de muy bajo valor agregado. También, cierto, tuvimos la fiebre de la exportación de las frutas en los 80, donde Chile era líder en el hemisferio sur. Después hicimos el salmón, cierto, en el sur de Chile, también líderes de exportación de salmón en los 90. Y ustedes obviamente ya nos conocen como el principal exportador de cobre en el mundo. Pero como les comentaba, esto no ha cambiado en absolutamente nada. Desde que tenemos historia en Chile, nuestra matriz económica no ha cambiado. Vivimos fuertemente de los recursos naturales, de las materias primas. Entonces tenemos una economía, y nos pasa en todos los países de Latinoamérica, con muchísimas externalidades y baja competitividad. ¿Qué son muchísimas externalidades? Efectos, por ejemplo, en el medio ambiente, al ser industrias tan extractivas, cierto, al generar tan poco valor agregado, está asociada a sueldos bajos también, y ahí se nos generan altas brechas de desigualdad. Entonces, este número a mí me gusta mucho, y es para que nos hagamos una relación de cuánto dinero nos estamos metiendo al bolsillo cada vez que extraemos un kilo de material para producir un bien o un servicio. El promedio de los países de la OCTE es alrededor de 2,3 dólares por kilo de material que yo uso para generar un producto, un bien o un servicio. Y en Chile, y acá busquen la cifra de Perú, por cada kilo de material que extraemos para generar un producto, nos metemos al bolsillo algo así como 0,5 dólares. O sea, estamos perdiendo plata como locos, y esto sin ni siquiera contar las externalidades que se generan en el medio ambiente cuando estamos extrayendo los recursos naturales. Entonces, el balance y la pregunta es, ¿estamos ganando dinero? ¿No estamos ganando dinero? ¿Cómo estamos afectando al ecosistema? Hay países como Finlandia, por ejemplo, que llegan a generar hasta 7 dólares por kilo de material que extraemos. Entonces, hay ahí una propuesta y una necesidad gigante de valor agregado, no solamente para Chile, sino que para toda Latinoamérica. Y ese es el desafío que tenemos que trabajar todos en conjunto. Y obviamente, y yo he hablado un poco más de los temas ambientales, ¿cierto? Pero cómo están también, y cuando tenemos economías extractivas, en donde no necesitamos tanto capital humano avanzado, en donde se generan altas brechas salariales por temas de cargos y de generación de empleo, que también aumentan los grados de desigualdad. Bueno, nosotros somos el último país de la OCDE también en relación a desigualdad. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo el tipo de economía que generamos afecta, ¿cierto? Y genera externalidades ambientales y sociales, también es un desafío que no podemos dejar de mirar. Y acá Felipe ya les conversó algo al respecto. Y esto no lo hacemos solo, chiquillos. Esto no es una persona o una organización empujando un norte, impulsando cambios, sino que esto tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y de cómo partimos por nosotros mismos haciendo este cambio de switch. Y aquí hay un componente súper importante que se llama Capital Social y que está constituido por tres ejes principales. Confianza, reciprocidad y cooperación. Y nosotros en Chile, por lo menos, somos súper desconfiados. No nos gusta mucho cooperar. Y esta cosa de pensar en el ganar-ganar, tampoco la vemos muy bien. Entonces, preguntémonos y pregúntense ustedes en el ecosistema, ¿cómo están? ¿Están abiertos? ¿Confían? ¿Quieren cooperar? ¿Quieren buscar ganar-ganar? Yo creo que esa es la base que nos tenemos que hacer desde las personas y desde nuestras instituciones para empezar a crear. Nos ha pasado muchas veces que nos dicen, no, yo no trabajo acá en este proyecto, si está esta universidad o si está esta empresa o si está esta institución. Ahí después vamos a conversar un poquito más de eso, pero tenemos que empezar a derribar muros y a sacar esos muertos que están en el clóset, ¿cierto? Y nosotros como país, y como bien decía Felipe, hemos impulsado muchísimo las políticas de innovación, de emprendimiento, de investigación y desarrollo. Pero en los últimos 10 años, y esto es súper triste decirlo, la tasa de innovación a nivel de empresas de todo tamaño, desde pymes hasta grandes empresas, y la tasa de investigación y desarrollo ha caído de manera sostenible. O sea, mientras más nosotros hablamos y tratamos de transmitir la importancia de la innovación, la importancia de hacer investigación y desarrollo, la importancia de emprender con innovación, investigación y desarrollo, pese a todos los esfuerzos y también a las inversiones que ha hecho el Estado, las tasas siguen a la baja. ¿Por qué esto es ahí una respuesta de múltiples factores, pero tenemos que hacernos cargo de eso? Porque ahí, como ustedes vieron, el tema del valor agregado, los 0,5 dólares, los temas de inequidad, las externalidades ambientales, sin innovación, sin investigación y desarrollo, nos juegan muy en contra y no nos permiten nadar. Y esto también, como les comentaba, nos ha pegado como país en los rankings internacionales. Año a año, Chile también ha ido perdiendo puntos o porcentajes en los rankings internacionales. Seguimos siendo líder en Latinoamérica, pero créanos que Colombia y Brasil están corriendo súper rápido. Y esto tiene con un sentido y una estructura que tiene 200 años de historia ya en Chile y cómo nos empezamos a hacer cargo de esto, cómo empezamos a revertir la situación. Acá hay tres tipos de economía a nivel mundial que se trabajan en el World Economic Forum y que tienen que ver con cómo están y qué tipo de economía manejan los países. Hay tres tipos de economía. Una que es en una economía extractiva, ¿cierto? En donde estamos basados en los recursos naturales y ahí están principalmente todos los países subdesarrollados y o en vías de desarrollo. Hay otro tipo de economías que son economías basadas en la eficiencia, de proceso, ¿cierto? Tiene que ver mucho con cómo genero ahorros para tener un poquitito más de utilidades. Y por último, que son donde están los países desarrollados y a donde todos también nos gustaría estar, tienen que ver con economías movidas por la innovación. Entonces, Chile, en este caso, es uno de los pocos países a nivel mundial que está entre medio de dos economías. Somos súper eficientes extrayendo recursos naturales. Pero nos cuesta mucho movernos de este estado a este otro estado. ¿Por qué? Porque somos tan eficientes en el sistema que es completamente simple y con estructuras ya creadas que romper ese paradigma, ese sistema completo, esa economía, y cambiarla son años de transición. Pero acá lo más importante, y como bien decía Felipe, tiene que ver con la mentalidad, con cómo empezamos a cambiar las instituciones, cómo empezamos a generar ecosistemas, no solamente por generar ecosistemas, sino que con un propósito, que sea, ¿cierto?, un cambio en el país, que sea agregar valor, que sea disminuir la desigualdad, que sea contribuir también con un desarrollo sostenible. Y acá, y obviamente estamos todos viviendo una situación sin precedentes, como les comentaba, nosotros ya íbamos cayendo en los rankings de innovación, los rankings de competitividad, de investigación y desarrollo, estábamos estancados, ¿cierto?, en un tipo de economía que es extractiva y eficiente, pero hoy día nos tenemos que acelerar más que nunca. Si ya estábamos lentos, si ya nos costaba, hoy día tenemos que, chiquillos, hay que cambiar rápidamente la mentalidad, porque si no, nos va a pasar la ola por encima. Y hoy día, efectivamente, estamos viviendo una crisis sanitaria, pero yo, acá hay tres olas, pero en general son cuatro olas. Chile tuvo una crisis social muy fuerte en octubre del año pasado, que fue silenciada por la crisis sanitaria, y se está viniendo una recesión económica, pero como cuarta ola no podemos dejar de pensar también en el cambio climático. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Tenemos que ser ambidiestros, tenemos que pensar en el presente, sí, aprender a apagar incendios, pero también tenemos que pensar en el futuro. No podemos solamente trabajar sobre el presente, y acá ustedes, como instituciones, como emprendedores, como empresas, como Estado, también tenemos que hacer, siempre ir caminando con esta doble mirada, de ambidiestría, pensando tanto en el presente como en el futuro. Yo lo único que quiero es que se acuerden de que son cuatro olas, la social, la sanitaria, la económica, y el cambio climático que nos pega muy, muy fuerte en Latinoamérica. Pero acá, y esto es lo que a mí me gusta mucho para los que somos soñadores y los que vemos el vaso medio lleno, es que las crisis gatillan pensar de manera diferente. Estamos viviendo una de las crisis más profundas que hemos tenido en la historia, pero cuando la, y esto no lo digo yo, esto es a nivel histórico, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una crisis, automáticamente las respuestas que dábamos antes o las soluciones que pensábamos que eran las correctas, hoy día no nos sirven de nada, nos quitan absolutamente el piso. Hoy día, para la innovación y el emprendimiento, y eso, eso es una oportunidad que no habíamos tenido nunca antes. Entonces, si hoy día ustedes están acá, piensen, no en la crisis que estamos viviendo como un problema, sino que como una tremenda oportunidad para revertir años de historia, para revertir paradigmas, porque hoy día todo, todo es posible cambiarlo. Y acá hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama destrucción creativa, y bueno, después les puedo contar un poquito más del libro. El proceso de destrucción creativa pasa en recesiones económicas, pasa en momentos profundos de crisis en los países, y ¿qué dice? Que en recesiones económicas se obliga a actores menos innovadores a salir, sí, van a morir empresas, van a morir emprendimientos, pero lo que se nos olvida muchas veces es que durante estas recesiones muchos otros actores entran porque tienen mejor lectura de lo que está pasando, son capaces de ver y transformar los problemas en oportunidades, en nuevos negocios. ¿Cómo es este balance? La destrucción creativa como país, ¿cómo la tenemos que mirar? ¿Cómo debiéramos mirarla? ¿Vamos a permitir que empresas tradicionales que no cambian se destruyan y se mueran? Ahí nos hundimos todos. O impulsamos también a que esas empresas tradicionales se reconviertan, sean capaces de innovar, de colaborar para ayudarlas a levantarse, reconvertirse y trabajar en conjunto con estos nuevos actores, que son más innovadores, que son más rápidos, que andan a años luz con la contingencia. De ese balance de la destrucción creativa es el que nos permite ver si un país realmente sale a flote o no puede salir a flote. Yo acá esto lo veo como una invitación enorme, chiquillos, desde nuestro mundo. cada uno tiene decisiones diferentes, cada uno tiene en dónde aportar. Cómo nosotros podemos ayudar en este momento a este punto de inflexión para que la destrucción creativa gane y para que nuevos actores y mejores empresas entren en el ecosistema y nos ayuden a mover una economía completa. Y acá ya algo les adelantaba, tenemos que caminar y tenemos que hacer cosas en paralelo. Tenemos que apagar el incendio hoy día en el corto plazo, hay que reactivarse rápidamente, hay que reactivar la economía, hay que ayudar a las pequeñas empresas a buscar nuevos canales de venta, digitalizarse rápidamente, colaborar para hacer sinergia, generar ahorros, pero también, como les comentaba en esta destrucción creativa, tenemos que ayudar a aquellas empresas que quieran a reconvertirse, a pasar de un estado tradicional a un estado más innovador para generar más valor agregado y ayudar a generar más empleos de valor agregado a la economía y también a cuidar el medio ambiente, pero también hay un tercer factor que no podemos dejar de lado que tiene que ver con ayudar a dinamizar a los que ya les está yendo bien. Hay muchos startups que a lo mejor ustedes tienen, muchas empresas que son tecnológicas o que van avanzando rápido, se están comiendo mercados internacionales, a esas tampoco las podemos dejar de lado, al contrario, en momentos de crisis también las tenemos que ayudar a que salgan adelante porque si crecen más rápido también generan muchísimo más empleo y generan más impacto. Entonces, acá no es solamente pensar en el presente y en el futuro, sino que también ayudar a tres tipos de sistemas, que son los que necesitan sobrevivir y reactivarse, a los que se van a demorar un poquito más y tienen que reconvertirse y finalmente a los que tienen que estalar más rápido, que les vaya súper bien para que ayuden a dinamizar rápidamente la economía. Y como les comentaba, todo esto es a través de la colaboración, es imposible hacerlo solos, no podemos trabajar, podemos llegar a algún punto solos y sobrevivir un rato, pero todos con el mismo sueño, alineados con el mismo norte, es mucho más fácil que logremos salir. Y acá contarles un poquito de lo que, cómo está el ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile y antiguamente este ecosistema y como tradicionalmente lo conocen, tenía la academia, tenía el Estado, tenía algunos centros de investigación y desarrollo y algunas empresas dando vuelta que querían innovar, eso era lo tradicional y si ustedes me preguntan, hay gente que les va a decir a lo mejor más años, pero yo creo que esto era hasta cuatro o cinco años atrás, era bastante, bastante tradicional y hoy día vemos una serie de actores que están naciendo y que están aportando en el ecosistema actual. Se nos suman los emprendedores, los inversionistas, la academia sigue obviamente los tradicionales, el gobierno, los centros de investigación, pero se nos suman las incubadoras de negocio, las aceleradoras, los espacios de coworker que antes no existían, las empresas se siguen y se siguen sumando porque necesitan reconvertirse para innovar y necesitan colaborar. Han aparecido súper potente también el rol de los mentores en todo esto, todos los servicios de apoyo, qué pasa con la contabilidad, con las finanzas, con los abogados y no podemos dejar de lado también algo que es súper importante para generar ecosistema es los medios de comunicación. Si nosotros no contamos qué es lo que se está haciendo, los logros que se están llegando, es bien difícil generar estos efectos dominó. Felipe hablaba de partir por uno, empezar a generar tribus, pero esas tribus también tenían cierto, estos voceros que iban contando las historias y se iban generando estos efectos dominó. Necesitamos también chiquillos los medios de comunicación para que cuenten en qué está el ecosistema actual, cuáles son los emprendedores o las alianzas que se están haciendo, cómo les está yendo, etc. Y acá también es súper importante que aprendamos a diferenciar los tipos de emprendimiento que existen porque cada uno tiene un rol diferente en el ecosistema. Hay emprendimientos que son de sobrevivencia, que ni siquiera tienen una empresa creada, cierto, y es muy natural verla en países subdesarrollados o en días de desarrollo. Los emprendimientos tradicionales que son principalmente las pymes cuando uno las asocia a un restaurante, a una peluquería, cierto, a locales de venta que son bien tradicionales, pero también están las startups que nacen con este propósito que es de desarrollo tecnológico y es un escalamiento a nivel mundial. Entonces, cuando hablemos de emprendimiento, ahí las organizaciones tienen que ver cuál es el foco del emprendimiento que les quieren dar. Nosotros acá en Chile también tenemos esto, obviamente todos tenemos estos tres tipos de emprendimiento y hay organizaciones que se dedican a cuidar a cada uno de esos emprendimientos. Por ejemplo, tenemos FOSIS que depende del Ministerio de Desarrollo Social que trabaja con los emprendimientos de sobrevivencia y CERCOTEC que también depende del Ministerio de Economía igual que nosotros, trabaja con los emprendimientos que son más tradicionales y CORFO trabaja con las pymes que son más tradicionales pero quieren escalar y quieren desarrollar productos más innovadores y también 100% con los startups. Definir el tipo de emprendimiento que quieren apoyar nos enfoca mucho en ver cuál es el rol y cuáles son los indicadores por los cuales vamos a monitorear si tenemos éxito o no. Y acá a mí me gusta mucho usar una pirámide en donde somos todos juntos colaborando y trabajando en conjunto porque no es uno más importante que el otro. Todos movemos la economía de un país todos generamos efecto dominó todos generamos un aporte y lo que nos está pasando por lo menos en Chile tiene que ver con que tenemos y como Estado pensando en política pública tenemos que dar una cobertura amplia como mencionaba Felipe hay casi un millón de pymes en Chile pero esas pymes como quizás se dividen ¿cierto? O que también tenemos grandes empresas en general tenemos mucha cobertura con pequeñas empresas que son tradicionales o emprendimientos de sobrevivencia pero que tienen muy poquitita sofisticación genera muy poquitito retorno a la inversión pago de impuestos empleo valor agregado internacionalización ¿cierto? Y ahí también las empresas grandes contribuyen mucho al empleo pero lo que nos pasa es que tienen poca sofisticación ¿cierto? Entonces están ahí un poquito muy poquita innovación y a medida que vamos subiendo en la pirámide tenemos menos cobertura porque hay menos empresas tecnológicas más startups más innovación más disrupción ¿cierto? Pero aumenta el retorno a la inversión aumenta la sofisticación entonces una economía tiene que estar integrada por todos estos actores obviamente nos gustaría estar ¿cierto? con un gran volumen en la punta de la pirámide pero entendemos que nuestros países son países que están en cambio ¿cierto? en constante regeneración que no es de un día para otro movilizar la economía completa y todos tenemos que trabajar en conjunto entonces pensemos ¿qué es lo que queremos hacer? ¿con qué grado de innovación de sofisticación queremos trabajar? ¿con qué tipo de empresa queremos trabajar? pero también teniendo como base siempre chiquillos que sí o sí hay que digitalizarse sí o sí hay que trabajar en equidad de género y sí o sí y acuérdense de la cuarta ola hay que generar un desarrollo sostenible eso son para mí las bases mínimas de la pirámide y después vamos generando cómo podemos generar mejores negocios y una mejor economía y un mejor país ahora ¿en qué estamos nosotros como Corfo? nosotros existimos hace 81 años y nacimos en una crisis nacimos en un terremoto uno de los terremotos más grandes a nivel mundial que fue 9.8 nacimos después de la gran depresión de 1929 en donde el país literalmente estaba en el suelo y fue para reactivar la economía obviamente los modelos son distintos en su momento se pensó en enfocar en distintos tipos de industrias pero a medida que hemos ido avanzando y que la historia va corriendo nuestro rol sigue siendo el mismo que es de productividad es de emprendimiento y es de innovación pero ya no es con industria específico sino que trabajamos con todos los actores y como este motor de hélice tampoco somos indiferentes siempre siempre tenemos que generar un impacto económico nuestro rol es la agencia de competitividad tenemos que mejorar la competitividad de chile pero si nos llega un proyecto que es rentable económica son dos proyectos rentables económicamente cuál vamos a elegir si o si el que genere rentabilidad social y o ambiental adicional entonces como también nosotros nos vamos convirtiendo como la competitividad empieza a cambiar su definición basal y somos históricamente conocidos también por tres tipos de apoyo acá nos conocen mucho por el tema de los subsidios cierto en donde nosotros abrimos concursos ahí no vamos a entrar en detalle de las líneas cualquier cosa se meten a la página de la Corfo pero hay convocatorias abiertas para innovación para emprendimiento también somos conocidos y hoy día sobre todo por los momentos que estamos viviendo por entregar créditos somos banca de segundo piso a través de instituciones financieras ustedes si quieren armar su proyecto bueno hoy día hay créditos específicos para el COVID como emprendimiento van a la banca y nosotros somos cierto sus garantes del crédito y tercera y en tercera línea de apoyo tenemos una ley que es una ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo en donde empresas que generan investigación y desarrollo tienen un descuento tributario de hasta el 52% de su proyecto para generar investigación y desarrollo y esas son líneas a largo plazo 10 años entonces pueden hacer de manera constante investigación y desarrollo a grandes rasgos esos son los tres tipos de apoyo que hemos prestado históricamente en la Corfo y desde hace ya dos años queremos dejar de ser percibidos como solamente un dador de dinero de subsidios de crédito y estamos prestando muchísimo apoyo estamos cambiando el modelo de negocio queremos convertir el dinero que entregamos en dinero inteligente el smart money y porque tenemos muchas redes tenemos contacto con todos los actores que les mencioné antes entonces no nos cuesta nada empezar a articular empezar a apoyar en la generación de este sistema de este ecosistema para que se aumente el capital social empecemos a trabajar bajo modelos colaborativos que sean recíprocos y así como les comentaba que hay que pensar en el presente y en el futuro y hay que ayudar y todos acá tenemos que trabajar en equipo porque somos todos especialistas en distintos ejes nuestros ejes de trabajo hoy día en recesión con crisis sanitaria son básicamente tres los mismos que ya les comentaba cómo reactivamos cómo ayudamos a apagar el incendio a las pymes de hoy día y principalmente ahí los dolores están en cómo ayudarlas a vender y a sobrevivir cómo reconvertimos a las empresas tradicionales para que generen más valor para que generen más empleo pero también cómo ayudamos a las empresas que ya generan mayor valor agregado a que les vaya mejor para que escalen salgan al mundo y nos ayuden con nuestro desarrollo acá les traigo algunos ejemplos de lo que hemos estado conversando y como bien yo estuve a cargo de Startup Chile entre el 2015 y el 2018 y ahí fue un punto de inflexión bastante fuerte porque el foco de Startup Chile originalmente y era muy bien como lo indicaba Felipe tuvo que ver con crear el ecosistema con cambiar la vida le pido por favor a la persona que tiene el micrófono prendido que lo apague muchas muchas gracias entonces durante la primera etapa Startup Chile fue creado para generar este efecto dominó para generar este cambio de mentalidad de decir ok no podemos traer recursos naturales solamente qué tenemos que hacer para empezar a cambiar la mentalidad de los chilenos y ahí se crea un programa que abre sus puertas al mundo en donde tenemos emprendedores de todas partes del mundo a hacer sus ideas en Chile pero el pago de esos emprendedores era en ir a universidades ayudar a las pymes a cambiarles esta mentalidad era empezar a generar este efecto dominó cuando ya trabajamos cinco años en eso ahí llega un punto de inflexión importante en donde ya se había generado este efecto dominó y las personas nos preguntaban oye y ahora qué hace Startup Chile porque ya creó el ecosistema ya se activó está todo el mundo hablando de innovación de tecnología de Startup tira comerse el mundo ok ahora viene un segundo paso y ese es el que estuvo a cargo mío de crear valor de decir cambiamos ya ayudamos a cambiar la mentalidad de los chilenos no todos pero por lo menos se generó este efecto dominó entonces qué nos viene ahora impactemos la economía ¿por qué quieres venir a Chile? sigue siendo un ejemplo a nivel mundial pero porque tú quieres hacer negocios acá tienes que impactar la economía acá tienes que generar valor acá que era lo que hemos estado conversando todo el rato y ahí se transforma Startup Chile en una aceleradora de negocios que empieza a hacer negocios para que a los emprendimientos que estén acá incorporados en Chile no importa de dónde sean los emprendedores agreguen valor de Chile para el mundo acá hay algunos resultados que tiene Startup Chile a la fecha ya han pasado por el programa más de 1900 emprendedores de más de 80 países pero acá lo importante es que esto es una política pública este es un organismo público que depende de Corfo Startup Chile es Corfo pero ya hay un retorno a la inversión en términos de política pública Startup Chile anualmente tiene un gasto de 5 millones de dólares o 6 millones de dólares hoy día pero las ventas que se generan en Chile anualmente son de 30 millones de dólares y eso en impuesto ya paga el programa eso sin contar la cantidad de empleo que genera la cantidad de ventas de internacionalización de valor agregado entonces estamos bien bien contentos con esta política pública y como decía Felipe a mí me tocó justo la transición entre izquierda a derecha a derecha a izquierda y ahí nosotros vemos como esto trasciende al gobierno de turno pero es súper importante chiquillos acá el mensaje de las métricas nosotros yo cuando llegué a Startup Chile no había métricas y nos pusimos a levantar métricas como locos lo que no se puede cuantificar no existe no lo podemos defender no podemos argumentar entonces si ustedes están creando desde hoy un ecosistema no se olviden de los indicadores por favor no se pongan a poner indicadores como locos pero pongan indicadores mínimos que les digan para dónde se está moviendo la aguja y también que les permita tomar decisiones de si tenemos que cortar algo o cambiarlo o mejorarlo o acelerarlo acá les traigo otro ejemplo de colaboración Startup Chile es per se una colaboración en todo sentido pero acá otro ejemplo que me gusta mucho que tiene que ver con la conexión del mundo tradicional con el mundo del emprendimiento y con los centros tecnológicos tenemos varios centros de innovación uno de ellos es este que es el centro de innovación alimentaria en donde se juntan tienen es como un co-work gigante pero donde hay equipamiento especializado para la industria alimentaria entonces yo como pyme a lo mejor soy productor de papas y quiero generar más valor con mis papas yo voy al seta le toco la puerta y puedo testear y ellos me ayudan desde crear nuevos alimentos hasta el packaging que va a tener hasta cómo lo puedo salir a vender es súper potente esto porque como tenemos una economía basada en recursos naturales y fuertemente en agroindustria como esos mismos pequeños agricultores o las mismas pymes que quieran agregar valor pueden testear acá sus productos de la mano con los centros tecnológicos con universidades y con investigación de punta han salido muchísimos proyectos de alimentos funcionales desde estos centros son bien interesantes tenemos centros en distintos tópicos pero este a mí me gusta mucho por los ejemplos o sea por los resultados que ha tenido acá también pensando en de dónde venimos y que somos extractivos en recursos naturales Notco no sé si la conocen que está muy de moda en Chile ellos generan alimentos con inteligencia artificial son capaces de agarrar la leche de codificar la leche en todo sentido y tienen un algoritmo que se llama Yepeto que hace el match con alimentos naturales con frutas verduras vegetales que hagan la misma percepción y la misma calidad nutricional ellos son furor Amazon les puso más de 30 millones de pesos ya tienen 180 trabajadores y fue recién creada el 2015 entonces estamos viendo que tenemos distintas maneras de crear tecnología de crear innovación y esta es otra que me gusta mucho porque se juntan las empresas o las organizaciones muy tradicionales con las muy tecnológicas y acá en Chile y espero que pueda que esté pasando en Perú también los taxistas protestaban mucho por las plataformas que ustedes están viendo acá al lado que es lo que pasó durante la crisis sanitaria la gente no puede salir de sus casas por ende los taxistas no tienen a quien recoger en la calle y Cabify que lo trajo que es una empresa startup Chile de hecho Cabify salía con los taxistas y empiezan a trabajar junto durante la crisis sanitaria yo no tengo auto yo cuando tengo que ir a trabajar a la oficina me subo pido un Cabify me llega el taxi y a mí yo le pregunto a los taxistas siempre oiga usted estaba protestando el año pasado contra las plataformas y dicen ¿sabes qué? no puedo ni siquiera creer que contra el que está protestando el año pasado hoy día es el que me está dando de comer entonces cuando pensemos en puntos de inflexión también pensemos en quién creemos que son nuestros competidores porque la colaboración es radical y podemos generar valor agregado y después que Cabify se alinea con con los taxistas hace lo mismo Didi hace lo mismo Bit y la semana pasada termina aliándose Uber entonces cuidado con la colaboración la colaboración puede ser mucho más radical de lo que pensamos y los competidores que creemos que tenemos pueden ser nuestros aliados entonces recuerden que acá el emprendedor tiene un foco crucial no importa qué tipo de emprendedor sea si es de subsistencia si es tradicional si es disruptivo si es una startup ¿cierto? todos tenemos nuestro espacio pero la idea es que no trabajemos de manera aislada hoy día más que nunca tenemos que ser ambidiestros pensar en el presente trabajar también por el futuro no lo podemos dejar de lado acuérdense de las cuatro olas pero hoy día chiquillos ni en 500 años de historia habíamos tenido una oportunidad gigante como la que tenemos hoy tenemos una oportunidad de romper muros de romper el status quo de cambiar paradigmas aprovechémoslo ustedes son motores de los ecosistemas en Perú muévanlo aprovechenlo si no son ustedes los que quieren ser disruptivos no lo va a hacer nadie así que recuerden siempre que en medio del caos también hay oportunidad y de los que somos gatilladores conectores de los que somos generadores del ecosistema también depende que cambiemos las reglas del juego y que saquemos un país mucho más potente menos desigual adelante y mucho más competitivo muchas gracias muchas gracias Rocío se escucha si te escucho te escucho muchas muchas gracias Rocío tremenda conversación reflexión y charla queríamos abrir el espacio a ver si hay algunas preguntas hay algunas preguntas que han salido en el chat una de esas es ¿qué estrategias de competitividad ves tú para los países aquí en América Latina? mira yo como les decía hay gente que se enfoca mucho en decir no vamos allá vamos a apoyar las startups vamos a apoyar las pymes vamos a apoyar la subsistencia y se enfocan en uno yo creo que ese es un error chiquillo yo creo que tenemos que dividir para conquistar cada uno tiene su magia cada uno hace su aporte y yo enfocaría la estrategia de competitividad más en colaboración porque si tú te fijas y cuando mostraba la pirámide Not Company por ejemplo está empleando muchas pymes y muchos productores locales de extracción de frutos de verduras de semillas entonces cuando tú empiezas a trabajar con los tres en paralelo con un propósito en común yo creo que eso se activa mucho más rápido que enfocarse en uno solo porque si te enfocáis solamente en el de subsistencia vais a estar siempre siendo un país subdesarrollado pues ¿cachai? si te enfocáis mucho en las otras ¿cómo capacitar a la gente que tiene menos capacitaciones menos capacidades técnicas? entonces yo creo que en términos de competitividad tenemos que trabajar sobre todo países que tenemos de todo un poquito tenemos que trabajar todos juntos pero ahí yo creo que hay que ver por un norte yo creo que Chile por ejemplo y los temas que puse son de alimentos si somos extractivos de agroindustria de recursos naturales empecemos a generar valor con eso no puede ser que empecemos a generar materias primas y que cortemos todo para afuera y después compremos alimentos funcionales diez veces más caros que se generaron con materias primas de Chile no tiene sentido entonces yo creo que hay que empezar a hacer un mix no es solamente tampoco vamos a fabricar computadores de un día para otro porque nunca hemos tenido ese gen entonces yo creo que hay que hay que agradecerle al pasado pero hay que empezar a mezclar tradición con disrupción y empezar a colaborar entre los distintos mundos yo creo que hay que hay que hacer un mix de competitividad y no hay una respuesta correcta para eso pero sí para mí el norte es ponerse un sueño y colaborar entre todos los actores Otra pregunta que aparece por aquí ¿Cómo se conecta la Corfo con la Academia? ¿Qué ejemplos están haciendo de conexión con la Academia tanto local como internacional? Sí mira aquí hay dos organismos hay un recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en donde ellos son los llamados a trabajar con la Academia para generar I más D desde el punto de vista de la generación de conocimiento y por otra parte está la Corfo que nosotros ayudamos desde el punto de vista empresarial a mover todo el ecosistema obviamente hay un cruce gigante y ahí lo que estamos trabajando con las universidades tiene que ver primero con cambiar las mallas curriculares de las universidades las universidades son súper tradicionales la malla curricular no ha cambiado como en 100 años entonces en los momentos que estamos viviendo no te sirve mucho la malla curricular para que sea más basada en la necesidad de una sociedad completa de una economía pero también ahí más que con la academia directamente con los centros tecnológicos los centros de investigación y desarrollo las aceleradoras y las incubadoras de universidades trabajando en conjunto con las empresas con el ecosistema haciendo desafíos de innovación abierta y lo bonito que tienen las universidades es que tienen la infraestructura el equipamiento para que vaya a montar un laboratorio que vale 10 millones de dólares y la universidad ya lo tiene montado hace 5 años y lo usan para puro escribir papers entonces ahí hay una sinergia de recursos también que las organizaciones no ven y que se tienen que empezar a hacer super y me pregunta también dicen por acá también cuál es el rol del colegio de los profesionales me imagino que el colegio profesional de Rocio también tiene que ver con los gremios tiene que ver con la sociedad civil ampliémoslo un poco aquí la que pregunta que hace Ulises tiene que ver con los colegios profesionales propiamente tal pero me imagino que es amplio para los gremios que es también pertinente para distintas instituciones que están tratando de ayudar al ecosistema de Chile en particular Mira es súper potente y ahí bueno las escuelas de profesionales específicos no sé las escuelas de ingenieros de abogados obviamente pueden mover desde su mundo pero aquí el llamado de nuevo chiquillo es a colaborar cuando tienes mucho ingeniero junto mucho abogado junto es bien difícil que salgan cosas nuevas porque nos crearon dentro de una maqueta que piensa igual entonces cuando cuando dicen ¿cuál es el rol de los abogados en esto? bueno todo pero júntalo con los ingenieros y júntalo con los diseñadores también entonces ojo con eso uno de repente se mezcla y que nos pasa mucho en Latinoamérica nos mezclamos mucho entre nosotros entre los que nos enseñaron a estar juntos y no nos mezclamos con otro y la innovación es diversidad chiquillo entonces cuando tú querés empezar a crear cosas distintas tenés que generar los puentes y bueno y ahí tú lideras la SEC Felipe así que en términos de asociaciones gremiales tienen un poder increíble para cambiar para cambiar sistemas para pedirle a los políticos que empiecen a cambiar las reglas del juego pero también para colaborar hay una Colum por ejemplo a mí me gusta mucho que es ¿cuál es la de cooperativa La Unión? que es lechera y que entre todos venden la leche Juan Valder nadie sabe que es una asociación gremial también de cafeteros entonces tú dices oye en vez de que habían mil cafeteros cada uno con su marca con su logo peleándose entre todos porque iban a vender se unen entre todos generan una marca un posicionamiento a nivel mundial y son todos los cafeteros vendiendo entonces también se genera aquí mucho valor agregado y que yo creo que nos falta mucho a nosotros porque somos muy egoístas todavía los empresarios piensan en la torta en el pedacito de torta que se van a comer y solo y a codazo de lo que me quiero ganar en vez de decir oye ¿qué pasa si nos juntamos entre todos entre todas somos una torta bien grande y nos ponemos a trabajar todos en conjunto pero ahí el principal llamado es colaborar pero no se queden solamente en sus organizaciones colaborar entre ustedes no es colaborar salgan de sus organizaciones Rocío maravilloso muchas muchas gracias queríamos tenerte en la libertad aunque tú no lo creas este este zoom es desde la libertad o sea estamos en la libertad haciendo esto estamos en zoom pero estamos en la libertad y quedas cordialmente invitadísima cuando podamos retomar un poquito los vuelos para poder compartir también la experiencia tuya de Chile con Perú y poder hacer engranajes tanto con Innovate con Corfo puede ser también súper relevante ustedes como Corfo han estado haciendo proyectos de innovación para el COVID en Innovate han estado haciendo proyectos de innovación para el COVID y de esta crisis se sale junto así que efectivamente podrían haber espacios de colaboración entre emprendedores chilenos entre emprendedores peruanos y que hagamos y que hagamos cosas también en la misma lógica de colaborar de colaborarnos también como países que estamos enfrentando el mismo tipo de locuras que están pasando tenemos economías similares tenemos economías también la economía de Perú también es extractiva también tiene que ver con la agricultura han logrado hacer una cosa muy bonita con los alimentos con el ecosistema alimentario pero sería muy bonito ver cómo también se pueden ir ganando estos espacios de colaboración Chile-Perú Perú-Chile así que todos tenemos de dónde aprender muchas gracias absolutamente gracias a ustedes por la invitación feliz de estar acá y alguien preguntaba si la Corfo tenía industria específica no somos industria agnóstico queremos apoyarlos a todos porque de hecho la colaboración es entre industrias también chiquillos así que ahí a colaborar con todo y de nuevo Felipe muchas muchas gracias por la invitación y por estar acá y éxito en la jornada a trabajar fuera de la caja acuérdense del capital social Gobierno del Perú El Perú primero